...hace efectivo el acto de firma del Libro de Honor. Seguidamente lo hace la señora Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. Diputados y senadores, hacen lo mismo. En este momento hace su ingreso a este recinto el señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina, doctor Federico Quinedo. Continúo la sesión, voy a invitar a la señora Vicepresidenta de la Nación electa a prestar el juramento que manda la Constitución Nacional. Yo, Marta Gabriela Michetti, juro por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidenta de la Nación Argentina y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación, si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Voy a proceder a delegar la presidencia del Senado y de esta Asamblea en la señora Vicepresidenta de la Nación. Invito al señor Presidente de la Nación electo a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. ¡Aplausos! 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 Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Aplausos! ¡Aplausos!